Hola que tal amigos mi nombre es Aide, el día de hoy les voy a compartir dos formas de limpiar la plata de forma casera con cosas que todos tenemos en nuestra casa y es que ya viene esta época del año tan bonita en la que queremos sacar a lo mejor esos cubiertos especiales o queremos ponernos alguna joyería que es de plata y vemos que está manchadita de negro estas manchas de negro se hacen con el sulfuro de plata pero es muy fácil de quitar aquí les voy a decir como deshacerse de ese sulfuro de plata que se ve muy feito en la plata yo siempre he limpiado mi plata con pasta de dientes pero encontré un tip en redes sociales que quiero comparar con la técnica que he utilizado siempre quédate conmigo para que veas cuál es la mejor opción y ahora estoy convencidísima de que esta es la mejor opción casera para limpiar plata estas son las tres cucharas que vamos a limpiar mira, estas rayas son manchas, no son reflejos, si hay algunos reflejos pero está manchada y toda esta parte está negra esta está bastante más negra fueron las más manchaditas, mira, este lado no tanto fueron las más manchaditas que encontré en los cubiertos y aquí también, el mango está bastante negro estas tres las vamos a limpiar y vamos a ver cómo quedan estos dos procesos los voy a hacer a la par, al mismo tiempo de este lado tengo un refractario, puede ser cualquier contenedor que soporte el calor voy a poner aquí un pedazo de papel aluminio y aquí voy a poner una cucharada de bicarbonato voy a poner solamente dos de mis cucharas la ventaja de esta técnica es que puedes limpiar varias al mismo tiempo en este caso utilicé este refractario pequeño pero evidentemente puedes utilizar uno más grande en donde quepan muchos más cubiertos ahora, con mucho cuidado voy a agregar agua muy caliente hasta cubrir mis cucharas y voy a dejar reaccionando ahora, si se fijan las cucharas, luego luego empiezan a perder esta parte negra aquí estaba muy negro y ya se ve más clarito puedes poner solamente bicarbonato como yo le hice solamente sal o combinar sal y bicarbonato después de 10 minutos vamos a sacar las piezas y las vamos a limpiar con un trapo puedes repetir este proceso si deseas más brillo el azufre tiene más afinidad por el aluminio que por la plata así que el sulfuro de plata se reduce y se convierte en sulfuro de aluminio es decir, con esta reacción electroquímica haremos que el azufre abandone la plata y se vaya al aluminio en palabras cristianas, lo negro se irá de la plata al aluminio el agua caliente la estamos utilizando para que reaccione de forma más rápida la siguiente técnica que voy a utilizar esta me encanta la uso yo con muchísima frecuencia es con pasta dental, con pasta de dientes voy a tomar un poco de pasta de dientes y lo voy a esparcir sobre mi cuchara, sobre mi cuchillo, sobre mi joyería lo que tenga yo de plata de hecho la pasta de dientes te va a servir para limpiar metales en general puedes hacerlo con un cepillo de dientes o así como lo estoy haciendo yo vilmente con la manita ok, si quieres hacerlo con unos guantes está mejor para que protejas un poquito más tus manos y que no estés tocando este sulfuro de plata que va saliendo ok, pero mira es instantáneo ok, es prácticamente instantáneo es rapidísimo fíjense, conforme yo les voy platicando voy pasando mis dedos voy frotando la cuchara y mira como todo esto negro va saliendo ahora con un trapito o con un algodón con lo que tú quieras un algodón, un trapo un pedazo de papel lo que tú gustes vas a limpiar la cuchara ok bueno en este caso la cuchara pero puede ser cualquier objeto de plata y mira que padre quedó lo puedes hacer también con un cepillo de dientes para irte a todos los rinconcitos que no alcanza tus dedos ok si tú la presentas así la verdad es que se ve súper linda la cuchara ya se ve limpiecita ya no se ve muy grosa si deseas que tenga más brillo repite este proceso cuantas veces quieras te sugiero ponerlo en algún platito para que de ahí lo estés tomando y no sea directamente de la boca de la pasta de dientes y si lo pasamos así te das cuenta que sigue saliendo más vamos a ponerle un poco más tome muy poco ok yo con esto chicos he quitado hasta óxido con la pasta de dientes la verdad es que limpia súper bien los metales no saben lo padre que quedan los metales con la pasta de dientes es un súper tip a mí me encanta limpiar todos los metales grifos este incluso los aparatos para pesas la parte metálica queda súper bonita brillosa la verdad es que le da una renovada súper padre a todos los metales entonces una vez que ya le diste su buena limpiada que ya le quitaste todo este sulfuro de plata a tus cubiertos con la pasta de dientes le vas a dar una lavadita ok una lavada normalita ok yo lo voy a hacer ahorita aquí en un bolsito mira nada más que padre está o sea ya súper brilla ya viste qué lindo acá todavía sigue este proceso mira ya nos dieron los 10 minutos justo ahorita acaba de sonar el temporizador de los 10 minutos y voy a sacar uno voy a sacar una cuchara esta le falta más esta era la más negra de todas la voy a sacar esta ok ahora han pasado 10 minutos de estar sumergida voy a limpiar todo este sulfuro de plata repito repito pasaron 10 minutos pero fíjate se limpió bastante bien esta parte acá le faltó un poquito ok si hubo una parte es que si agarre las más negras que tenía ok ahí le faltó otro poquito entonces vamos a sumergirla otra vez y la vamos a dejar ahí otro ratito voy a sacar esta que es la más negrita que tenía y vamos a limpiarla ok vamos a ver que tanto se está zapando realmente el sulfuro de plata de la cuchara ok vamos a tallar con mi trapito puedes usar trapo papel algodón lo que te convenga lo que te quede bien a este todavía le falta también voy a poner aquí mi cucharita y la voy a dejar 10 minutos más porque estas cucharas estaban realmente negras pero bueno si te fijas esta estuvo de volada para mí esta es mi técnica favorita siempre lo hago así porque queda muy rápido y me gusta mucho el resultado ahora aquí tengo agüita y esta cuchara la voy a enjuagar aquí pero la vas a lavar tú normal en tu fregadero como siempre lo haces no puedo meter este dedito porque me caí y me ha santa por toda la que me hice pero bueno vamos a enjuagar muy bien esta cuchara con la zurda soy un poquito más tronca yo soy diestra disculpen disculpen la tronquedad después de lavarlas con agua y jamón como lo haces con cualquier cuchara vas a escurrirlas un poquito pero antes de que se sequen vas a tomar un trapito y las vas a secar ok las vas a secar súper súper bien y esto es para que no se le queden las gotas marcadas y que realmente queden súper lindas tus cucharas entonces te quiero enseñar qué linda queda mira ya viste quedó súper bonita bien brillante bien limpiecita y si la lavas y la enjuagas muy bien ya no te tiene que dar ese olor a pasta de bien esta esta la hice con pura agua y ya no huele a nada pero la tallé la tallé la tallé bien vale esta no me da el olor a pasta de dientes pero sí es importante que verifiques que no huele a pasta de dientes porque te puede modificar el sabor de los alimentos que estás cenando ok el estar comiendo y oliendo a pasta de dientes no es lo más agradable ya me pasó o sea sí los lavé pero no me cercioré que neta se les fuera ya el olor a pasta de dientes y aunque no era desagradable no era lo ideal que estuvieran las cucharas oliendo a pasta de dientes ¿no? así quedan esta es mi técnica favorita vamos a ver cómo van nuestras cucharas vamos ¿cuánto falta? dos minutos vamos a ver cómo van nuestras cucharas en esta solución de bicarbonato con agua caliente esta desde hace horas ya está a ver aquí están mis cucharas ¿vale? si se fijan esta parte estaba súper negra y ahora está muy clarita esta parte estaba clara esta estaba manchada de lado y sigue manchadona esta parte sigue negrilla y esta parte sigue negra aunque esta ya se hizo clarita ¿ok? de este lado la cuchara va súper bien y les voy a decir por qué porque de este lado ha estado en contacto con el aluminio y recuerden que lo que queremos hacer es pasar estas partículas de sulfuro de plata pasarlas al aluminio y que se conviertan en sulfuro de aluminio entonces como esta parte si ha estado en contacto con el aluminio esta parte va mucho mejor que esta parte que ha estado hacia arriba por eso también es recomendable que si haces esta técnica utilices unos pedacitos de aluminio y se los pongas en la parte de arriba para que ese aluminio que está arriba también jale este sulfuro de aluminio miren chicos no sé a ustedes qué les parece pero a mí francamente esta técnica me gusta más me parece más práctico estar aquí con que si ya jalo el aluminio o no jalo el aluminio y que si ponle aquí los pedacitos ok ya se los voy a tomar se los voy a atorar aquí con la punta de la cuchara el chiste el chiste es que toque el aluminio para que se pase al aluminio vamos a ponerlo así ok pero bueno vamos a dejarlo así ahora mira mientras esperamos a que esto quede traje otra cucharita manchada el mango está súper negro vamos a compararlo con estos mangos este es el que limpie con la pasta de dientes ok y este es el que no he limpiado vale también aquí ve la diferencia ok ahora voy a ponerle la pasta de dientes lo que voy a hacer con este es que con un cepillito de dientes le voy a dar pero lo voy a hacer que no esté encima de mis cucharas ok voy a poner mis cucharas ok no utilizo agua ok solo solo la pasta de dientes en seco el cepillito en lugar de mis deditos ahora porque lo estoy haciendo con el cepillo de dientes en esta ocasión porque puede ser que a ti como a mí te guste ver las grequitas muy definidas pero puede ser que no te encante así y que quieras que tus cubiertos queden súper súper blanquitos entonces como tiene estas grequitas sí necesito del cepillo de dientes para meterme en todas esas grequitas porque con mi dedo no alcanzo a llegar a todos esos recovecos entonces para eso sí necesitaríamos el cepillo de dientes vale ahí estamos vamos a impregnar muy bien mi vamos a impregnar súper bien esta cucharita de pasta de dientes ok si sientes que está escasa la pasta ponle más ok más vale que zozobre y no que zofalte acabo de acordarme cuál es la canción que dice esa frase de más vale que zozobre y no que zofalte si sabes cuál es escríbele en los comentarios ay que chistosa canción bueno era de mis tiempos jóvenes y mozos aquí te vas tallando esta cucharita la verdad es que está quedando súper linda y me estoy tomando mi tiempo con ustedes y la estoy tallando aquí tranquilamente pero la verdad es que cuando lo hago yo solita me voy de volada alexa para fíjate ya pasaron 10 minutos más ok no es lo que yo tallaba esto porque me fui a conseguir la cuchara resultó que mi cajón se atoró fui a conseguir el cepillito de dientes mientras esto seguía haciendo reacción y ahorita vamos a ver qué tal qué tal quedó qué tal quedaron y les estoy haciendo así comparándolas porque he visto mucho esta técnica en internet yo es la primera vez que la hago me pareció bastante interesante pero francamente como que no veo que esté tan práctica vale bueno esto ya sale entonces fíjate fíjate como aquí sale todo ya esta pasta de dientes ya sale fíjate como toda esta pasta de dientes ya sale gris sale grisecita aquí mira francamente aquí en esta parte que queda como negrita dale con el dedo ¿sí? no le des tanto con el cepillo en esta parte porque no queremos rayar ¿ok? a mí me gusta hacerlo con la yema de mis deditos para no rayar con nada y se quita súper bien ¿ok? y acá en las grecas donde tus deditos no llegan a tapar todo pues sí dale con el cepillito ¿vale? entonces vamos a quitar esto y la vamos a meter acá a enjuagar mira o sea quedó súper limpiecita súper súper limpiecita ya viste quedó súper blanquita ¿sí? voy a meterla voy a meterla a enjuagar a mi agua en lo que voy a ver cómo va este mira esta cuchara quedó súper bien cubierta del aluminio ya lo voy a sacar ya pasaron 25 minutos en el agua ¿ok? aproximadamente pelo más pelo menos fíjate voy a limpiarla bien y no sé ustedes qué piensen pero yo pienso que esto le sigue faltando o sea está bien que estaba muy perjudida que sí estaba muy negra pero yo siento que esto ya se tardó ¿no? ya se tardó mucho a ver ahí está vamos a compararlas esta es con esta es con la técnica de sumergirlas con aluminio bicarbonato y agua caliente y esta es con la pasta de dientes vamos con la otra cuchara que no estaba tan negrita como esta aquí está vamos a sacar la limpiamos bien y no ¿saben qué? que no yo veo yo veo que no que acá por más que le tallo esta parte no más no queda ¿sí? hay partes que sí quedaron muy bien hay partes que aquí mira nunca se le quitó hay partes que sí se le quitó súper bien pero vamos a compararlo con esta bueno es más con esta que no está tan blanca esta se da en un tiro pero esta no tiene ninguna mancha y esta sí se quedó manchada por las orillas ¿ok? y esta que está acá que tallé con el cepillo de dientes queda súper mega blanca el resultado de la pasta de dientes me fascina la verdad es que con la pasta de dientes me caso sigue siendo mi favorita y la otra técnica la verdad es que como experimento para niños me parece bastante interesante pero para limpiar plata no me gustó sin embargo esta la súper amo y la seguiré amando siempre quedan súper bonitas las cosas de plata checa están listas para usarse si te gustó este tip regálame un like suscríbete al canal para ver más videos como este nos vemos en el próximo mua gracias gracias